Ustedes están invitados, recién están invitando por una reunión previa y normalmente las están trabajando acá, y ahí coordinamos bien cuáles son las cosas que vamos a hacer, si esto es la cuestión es trabajar adelante. Por respeto se tendría que respetar lo que pidió, el acuerdo que quedó anoche de recibir a las personas que estaban en el listado. Yo creo que quiera haber tantas cosas que tratamos de cuidar hasta los funcionarios, porque ayer... Nosotros los cuidamos. Nosotros los cuidamos nosotros. No quiero ni siquiera que hayan funcionarios. Fue terrible anoche, y si no lo frenábamos, los funcionarios hoy no iban a poder estar en la reunión. Lo que pedimos, lo que pedimos es que se cumple nada más lo que se nos dijo anoche. Y eso, es una falta de respeto de la noche de la mañana. Desde el día de ayer que nos hemos vuelto a la casa, porque estábamos en la ruta. Es la mano de seguridad, pidiendo por vos, por vos, por todos. Entonces, ¿saben qué? Nosotros queremos que nos ascienden. Yo lo que quiero es esto. Nosotros lo constituimos en la asamblea, porque fue pedido por vecinos, para manifestar la problemática. Ahora, lo preso nuevamente, 8 de la mañana tenemos que estar. El reclamo, entonces, de los vecinalistas está el grupo de quienes estaban en el corte y el grupo de los presidentes electos, digamos, de la ciudad. Yo quiero que al señor San Martín se le diga que, bueno, que el tema del espacio, ayer no se planteó el tema del espacio y se nos dijo que se nos iba a dar el espacio a nosotros. Entonces, yo le pido que, por favor, que le comunique al señor San Martín de que respete la palabra que él mismo en persona nos dio ayer. Pero, mirá, quiero que la respeten, quiero que la respeten, quiero que la respeten a alguien. Y ahí adentro hacemos reclamos, que eso es todo.